Caja de Ahorros presenta a Kevin Barbato, del Colegio Richard Newman, finalista del Concurso Nacional de Oratoria 2021. Creo poderosamente en la educación y en la formación integral desde el hogar como herramientas para potencializar las competencias de la juventud. Y confío fielmente en mi generación que clama por espacios comunes y plataformas de divergencias para lograr la mejor versión de sí. No te pierdas este 21 de noviembre la gran final del Concurso Nacional de Oratoria a las 6 de la tarde por CERTV Canal 11, Cadena de Radio e Internet.